¿Quieres hacerlo allá o quieres hacerlo aquí? Porque usted decide, porque hay un caso de usted por su familia, no sé, entonces usted dice, bueno, entonces yo voy a decidir y voy a tomar mi decisión de hacerlo aquí. Entonces nosotros podemos ver si la Tercada nos apoya, la Tercada, y conseguir un terreno de aquello que tenemos allá. Porque es lo único más barato que puede haber allá en la colonia que está haciendo. Entonces aquí en el centro, los terrenos ya no valen ese precio allá. Aquí, un terreno aquí en el centro, ya estamos hablando de 100.000 que salen para arriba. Aquí o más, porque tal vez unos 200.000 para arriba, aquí en el centro. Entonces allá todavía tenemos la opción de un precio más cómodo. Y antes que suba también, porque los terrenos cada día le ponen un precio. Sí, es cierto, cada día van subiendo de valor. Pues yo, por la, sí por eso, pensando en eso, que aquí es un poco más económico, porque allá donde yo vivo también venden terrenos. Pero allá están entre 60.000 y son terrenos de 12 de polo por 6 metros de frente. Ah, está bien, pequeñitos. Ajá. Estamos hablando como este, este, ¿verdad? Aquí solo un metro más para allá. Este tiene 5. Y 12 de allá para acá. Y 12 de allá para acá. Es como la mitad de esto, Carlos. 12 por 12, sí, la mitad. La mitad, o sea que ahí está el, donde está el, ¿cómo se llama ese? Un poquito acá. La basura. El bote de base. Sí, ahí ven. Pero, ya entonces, sí. Así, por bien, lo acaban. Están pequeñitos. Son pequeñitos. Y, en cambio, aquí son un poco más grandes y tiene uno libertad de, vale, hacer, aunque sea uno en su cuartito, uno en el fondo y en el frente hacer una galera para trabajar. Sí, así es. Ajá. Entonces, hay más posibilidades. Pues, a mí me gustaría más acá. O sea, que usted decide hacerlo acá. Sí. Ok. Ajá. Bueno. Eso estaba pensando. O sea, lo he pensado desde hace días. Y, también, porque, como les decía yo a las muchachas, ¿verdad? Yo ya me encarineé con este lugar, ya. Eh. Ya se cayó. Ay, no sé. Ya le agarró cariño. Sí. Al igual que nosotros también ya le agarramos cariño a don Félix. Y, ya desde el primer día que lo trajimos para acá, pues, nosotros le tomamos un gran cariño, un gran aprecio. Y, pues, hasta la luz del día, pues, seguimos haciéndolo. Nosotros venimos a dejarle comida. De todo corazón venimos. Y nos quedamos a conversar con él. A ser de compañía. Porque es una gran persona, don Félix. Y, pues, se ha ganado el corazón de todos nosotros. Y, pues, especialmente de los suscriptores también. Sí. Sí. Si yo le hago esta pregunta a don Félix, porque de verdad que como, es que así como hemos hecho con todas las personas, cuando nosotros cumplimos ya con nuestro deber, ya, bueno, termina el médico que hasta aquí llegó el último día. Gracias a Dios, él está bien, su pierna está bien, no está infectada, todo está bien. Entonces, como pasó con la niña, este, ¿cómo se llama? Sheila. Sheila y otros casos más. Si nos sobra un prestado, nosotros se lo entregamos. Así como está el muchacho también, este Nelson, que está quebrado de acá. Hasta cuando digo al médico, bueno, aquí ya está, aquí ya está. Está todo bien. Entonces, nosotros venimos y tenemos presto de dinero, se lo entregamos. Ahí, mira ellos, ¿qué hacen? Se los tiran, los queman los jóvenes. Totalmente que nosotros ya cumplimos con nuestro deber hasta ahí. Porque si nosotros venimos, va a tardar, le entregamos todo el dinero y probablemente lo vaya a invertir en otra cosa. Ya entonces, van a necesitar más dinero. Y no es así, van a tener trabajo de esa manera. No, pues, porque yo como le digo ahorita, mi principal objetivo, pues, es instalar mi taller en algún lado. Porque como les conté anteriormente, allá donde yo tengo mi taller, ya la dueña me pidió el terreno porque yo lo tenía prestado. O sea que entraba a posar. Estaba posando en ese terreno. Y ya ahorita, el domingo, mis hijos empezaron a sacar lo que yo tenía ahí. Y como no tenía dónde meterlo, lo fueron a meter donde vivimos. Y dicen que ya no cabe nada y todavía hay cosas que no. Y ahorita tienen, esta semana parece que van a empezar a desarmar a Covacho. O sea que van a tener que... El terreno lo quiere ir a limpio. Lo quiere ir a limpio. Para que todos los están echando. O los ya los echaron. O sea que la descuenta se ha dado. No le ha dicho nada porque como está aquí y no ve. Sí. Cuando usted va a ir a ver, va a decir, oh, ya no te vivía. ¿Qué había de la vida? No, de nada. Exacto, eso es. Usted ya queda mesa redonda. Esa es la que usan mis hijos allá. Ajá. Esa y el trinchante que logré hacer todavía. Pero sí, ahorita todas mis cosas pues las tienen ahí amontonadas. Y me dijeron pues que las cubrieron y todo. Pero como uno, nadie cuida las cosas de uno como uno que sabe cuánto le ha costado. Ajá. Ajá. Y a la hora que por ejemplo si hay una persona que la apoya. El ir y Pado Peli también la vamos a cubrir con herramientas. O con algo como quedarte para allá. Vaya de estas cosas. Pues sí, lo principal ahorita como le digo es tener donde armar mi taller. Donde vivir también. Ya cuando lo tenga. El techo primero. Sí. Y entonces ya voy a traer mis cosas que tengo allá. Ya ahorita lo único que tengo es una mi lijadora de banda. Los barrenos. Un router. Que ya el router está algo fallón también. Y mi sierra de banco. Ajá. Y unas que otras herramientas de mano que ya como. Con esas he trabajado casi desde que empecé de carpinter. Es hay unas que ya necesitan cambio. Porque ya son muy. Están muy gastadas. Ajá. Ajá. Entonces sí, son cositas así que necesito comprar, renovar para poder empezar a trabajar de nuevo. Ajá. Pero sí, el problema es también pues de que necesito tener un lugar donde yo pueda empezar a trabajar, hacer cositas. Que yo pueda poner a la venta. Ajá. Porque no, o sea, ahorita lo principal es conseguir un lugar donde pueda trabajar y que tenga luz. Ajá. Porque sin la luz no puedo trabajar. Ajá. Ok, bueno. Entonces vamos a ver qué se puede hacer ahí porque el hombre tiene ganas de seguir adelante. No, 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 no. Tiene que ser así como allá porque así como acá no se puede. Aquí es el lugar demasiado caro. Entonces, y además ni hay tampoco aquí ni venden. No. Todos los centros que ya no venden. Y venden hasta por allá, hasta por allá todavía. Bueno, ahí estamos, para Colombia todavía está más centro, pero. Y al otro lado pues ya está más lejos. Muy metido. Muy metido. Ahí todavía porque ahí algún día puede crecer. Entonces ya hay bastante gente. Sí. Sí, pues ya se vuelve este, más gente en Colombia. Sí. Sí. Ahorita para el mundo se organizaba. Exacto. Ahorita sí, empezando vamos. Es cierto. Pero primero ya. Sí, yo como, yo eso estaba pensando, digo yo si, depende de cuánto, cuánto es lo que yo todavía tengo, tengo a mi disponibilidad. de allí decía pensaba yo pues tal vez agarrar la mitad para el terreno y dependiendo de lo que haya pues pedirle a la gente a los suscriptores verdad que también me pueden ayudar a ajustar para juntar el total del terreno y el resto de o sea la otra mitad pues utilizaba para trabajar bueno cuando siempre vamos a ir y yo creo que vamos a retirar eso quería saber lo feliz porque ya yo creo que es tiempo de que la gente sepa lo que yo quería hacer y hacía mientras porque allá por ejemplo si se consigue allá pues sería un lugar propio de él pero si lo nos vivimos por este lugar aquí ya ya sería una red alquilar y no tendría cuenta porque imagínense él tiene que pagar luz a todo lo que va a necesitar si lo que lo principal pues es primero donde donde vivir segundo tendría que tener algo de dinero para poder tener para comprar comida y otro que si para los gastos para dar luz para dar agua cositas así pero si lo primordial para mí pues es tener donde trabajar y empezar a trabajar hay una hay una forma también para poder ayudar a ver cómo trabaja tal vez hay los editores que lo ven y si le quieren comprar una mesa le quieren comprar una silla es una promoción también que se le hace porque a recordar que todos tenemos dos diferentes hay muchos que nos gusta en la madera de 100% de una madera no yo siempre he dicho que esos son muebles de fantasía porque la melamina es del panel el mdf son materiales que vinieron a sustituir a la madera y a veces con los muebles de esa de ese tipo de material hasta son más caros que la misma madera yo siempre he recomendado que aunque sea mueble de pino que se haga es mucho más duradero como el que mueve de melamina o de mdf porque el mdf un poquito que lo mueve así si bueno esto es todo por el día de hoy escuchamos a don félix quiere ser un emprendedor lucha y salir adelante esperemos que esto lo escuche muchas personas y nos ayude lo ayude a él y nosotros también podemos ayudarlo después de que ya tengamos algo de fondo nosotros podemos conseguir el terreno allá y después hacerle una covachita y un poco a poquito y uno en su lugar para que él pueda trabajar vow alemán pues en quien en en que en la en 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 ¡Gracias!